¿Cuáles son las expectativas? Para un reconocimiento y principalmente también lo de la obra social, que después de 41 años no tenemos muchos, no tenemos obra social. La alegría que tenemos que por lo menos se acercó, lo saludó y hoy a la mañana se acercó caminando por acá por la plaza y habló con nosotros y dijo que no había problema de llegar a un acuerdo, que ahora el miércoles requiere todas las planillas y eso para nosotros es una alegría porque él vino el primer día de su mandato de vuelta, pidió la reunión con nosotros. Entonces eso es bueno para pensar al futuro. Ahora el tema, como le dijimos, como dice Román, 530 obras sociales y él dijo bueno, cerremos en 500. Es una alegría porque tenemos muchas madres que perdieron su esposo y hay chicos descapacitados, tenemos mucha gente enferma, como dice Román, tenemos con cáncer, diabético y mucha gente sin trabajo. Entonces al ver una mutual va a haber un reconocimiento para poder descontarle, calculo yo, descontarle de ahí para que tengamos una mutual. Con el otro gobierno ya hemos llegado a un arreglo pero todo quedó en la nada, firmaron al frente del Ipro, con el presidente del Ipro y quedó todo en la nada. Entonces hoy estamos muy contentos, alegres, tenemos muchos muchachos que estuvieron aquí porque somos del Valle, otros somos más allá, tienen su trabajo, ¿no? Y acá tenemos que ver que hay gente sin trabajo, todos tenemos 61, 62 años, sin una obra social, no tan jubilados, entonces realmente necesitamos que alguien le dé una obra social y una parte económica. A nosotros que no nos puede dar trabajo, o 61, 62 años, nadie. Entonces nosotros queremos lograr algo y también para que no se sufra más la gente de acá y la gente que puede acompañar en el acampe. Que queda primero, que queda medio feo el acampe y que nuestros abuelos, porque somos todos abuelos, estemos pasando esta miseria que estamos pasando en este momento. Por eso pedimos al gobernador y la actitud que él tuvo, acercarse a hablar con nosotros, para nosotros es una alegría. Una alegría y una satisfacción que vamos a llegar a un acuerdo, sabemos que vamos a llegar a un acuerdo porque los números irán a él. Y bueno, nosotros estamos en un acuerdo de decir, bueno, sí, más una obra social para muchos muchachos que no tienen nada, para nosotros lo viene bien. Así que yo eso tendría para decir y bueno, estamos con alegría y una buena esperanza para el miércoles, porque el miércoles quiere que tengamos todos los papeles para entregarles las carpetas.